Se viene la garra blanca La única y toda Los demás no existen Como el abraza brava Somos al que a la Ocana La gran voz de pasión Traeando en la memoria Seguimos haciendo historia La gran voz de pasión Cosente, coro, coro Concibidoso estamos todos Sol, sol, hasta morir Por eso vamos, vamos, cacique Vamos dentro, campeón Yo te llevo en el alma Dentro del corazón Vamos, vamos, cacique Vamos dentro, campeón Yo te llevo en el alma Dentro del corazón Gracias, gracias, Colo Colo Por hacernos realidad Este sueño tan hermoso Ser campeón continental Gracias, David Arellano Por darnos esta alegría De vivir siempre Al lado del eterno campeón Gracias, de verdad Somos al que a la Ocana Somos al que a la Ocana Por eso vamos, vamos, cacique Vamos dentro, campeón Yo te llevo en el alma Dentro del corazón Vamos, vamos, cacique Vamos dentro, campeón Yo te llevo en el alma Dentro del corazón Por eso vamos, vamos, cacique Vamos dentro, campeón Yo te llevo en el alma Dentro del corazón Vamos, vamos, cacique Vamos dentro, campeón Yo te llevo en el alma Dentro del corazón Yo te llevo en el alma 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 Gracias.